Música 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 Hola Twinis, yo soy Raquel Y yo soy Elizabeth, y hoy os traemos un video muy muy chulo, chulo 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 Pero bueno, antes de decirles el video que es Si no estáis suscrito, suscribiros Y darle a like antes de ver el video Si, soy de los que le dais a like antes de ver el video Bueno, venga, no nos enrollamos más Y hoy vamos a hacer El Siri elige nuestro slide Pero elige nuestro slide Lo podemos hacer con tres colas, no? Claro, de tres colores Y así le damos un poquito más de vidilla Claro, que no sea el mismo de siempre Y hacemos un poquito más trabajar Siri Si, si, porque Siri Está muy bien, Siri últimamente Está nada más que regular Así que bueno, tú estás preparada? Yo preparadísima y con mucha pan Seguro? Seguro, mira que estos son los colores que te toquen, eh? Ya hombre, ya Vamos? A ver si me tocan buenitos Venga, vamos Vamos! Bueno, Twinis, mirad Ya lo tenemos aquí todo preparado Tenemos los colores Que siempre me equivoco y digo las colas de colores Pero no, son los colores que le vamos a poner a la cola Vale? La pintura Del 1 al 10 Así que Siri tendrá que decirnos tres números del 1 al 10 Claro Si yo le digo Siri, dime un número del 1 al 10 Y me repite un número que le haya tocado a mi hermana O me haya tocado a mi Le vuelvo a preguntar Claro Vale? Para que nos toque tres colas diferentes Bueno, aquí está Siri Ahí está Siri Que está un poquillo cacharra Siri, yo quiero este color, este y este No, pero Siri el que te toque Tenemos los dos, como siempre La servilleta, bueno esto, lo de siempre Y lo de siempre Y la cola vamos a utilizar la cola blanca La blanca, la misma Porque? Porque en esta vez Siri lo único que va a hacer es el fino en los tres colores Vale Los demás ingredientes son los mismos de siempre Vale Así que bueno, ¿quién empieza tú o yo? Venga, pues voy a empezar yo, ya que está así llegando Vamos a ver Vamos a ver Hay que desbloquearla Vamos a ver Ya está Ya está, ya directamente Impulsáis A ver Siri, dime un número aleatorio del 1 al 10 El resultado es 1 1 1 Me toca Pues el verde está chulo, eh Dejad en los comentarios si habéis hecho Siri con tres colores A ver, venga Uy Siri, dime un número aleatorio del 1 al 10 3 Uy, yo no sé Uy, yo no sé Siri, dime un número aleatorio del 1 al 10 El resultado es 3 3 ¡Hala, amarillo! Que chulo, me encanta Toma Venga, a mí Siri, dime un número aleatorio del 1 al 10 La respuesta es 7 7 7 era este o... No, ese es 9 7 es ese Pues mira, dos tonos de verde Este es chulo Este me encanta Ya, a mí también Y ese también, lo que pasa es que como todos ya me has visto Voy a por mi segundo color A ver, dejadme en los comentarios que con lo pensáis que me va a decir Siri Yo quiero que me toque este Este Venga A mí me encanta el morado Y este también es bonito Bueno, un tanto Vaya voy Siri, dime un número aleatorio del 1 al 10 La respuesta es 5 5 5 5 ¡Hala! Que suerte Lo que pasa es que los de estos de purpurina en la cola blanca Bueno, pero se ve la purpurina rosa Siri, dime un número aleatorio del 1 al 10 El resultado es 6 6 6, rosita Está muy bonito Ese parece colocane, pero cuando lo mezclas con la cola se ve rosa Sí, se queda muy bonito Es rosa normal, no rosa florece Es rosa palo Qué bonito Rosa pastel así muy clarito Bueno, y voy a por mi último color, a ver Siri, dime un número aleatorio del 1 al 10 El resultado es 9 ¡Hala! ¡Qué bonita! ¡Qué suerte! Y digo yo una cosa Siri se ha portado muy bien porque no le hemos tenido que preguntar dos veces No, no No, no No ha repetido Bueno, vamos a hacer Siri para allá Vamos a quitar esto de aquí Y vamos a... Ah, este también Y bueno, vamos a empezar a echar, bueno, primero la cola Y ahora vamos echando... Venga, los colores Dejadnos en los comentarios, Twinny, qué colores os ha gustado más Sus tonos, mis tonos Aunque luego al mezclarlos, verdad, después de cambiar Madre mía, qué bien huele Bueno, yo primero le voy a echar rosita para que se note un poco Me voy a hacer echar cola Ya, creo que me pasa un poco Qué chiquita Este color es monísimo Voy a limpiar esto que si no después se cierra el tapón y después se pega Cuando se seca Ya, eso sí Yo voy a poner primero este, el rosita Qué bonito, eh, me encanta Me encanta, ese color y el morado estos dos me encantan Sí, te vuelve loca, vale Mira qué bonito, eh Viste, no eso, pero sí se ve rosa Claro, se ve la brillantina Claro, se ve la brillantina Claro, se ve la brillantina Ponerte tanta brillantinita Sí, te lo tiño un poquito rosa Te lo tiño rosita Qué bonito, eh ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola este line! ¡Se merece una ola, bebé! Bueno, le voy a poner ahora qué color le pongo, Twinny ¿Tú qué color le vas a poner? Yo le pondría el morado, para que no... ¿El morado? Yo le voy a poner este verde, a ver Pero de todas formas, después se lo voy a tener que echar el amarillo también Ya, pero para ir viendo, eh, ¿sabes? los colores Qué bonito Yo voy a echar esto un poquito A ver, qué bonito Ay, mira, el... Esto es como verde agua, así oscuro, mira qué bonito Precioso El rosa con esto, mira Mirad Y mirad este, qué bonito Como todavía no está mezclado el tomo y ya, claro, se queda Esto va a ser más verde Porque ese es un rosita muy claro Entonces te va a salir verdecito Y más cuando... Twinny, ¿habéis visto nuestro haul de Squishy? ¡Ay, madre mía! ¡Están chulísimos! ¡Ay, son adorables! ¿Verdad? Súper blandito y con mucho olor Bueno, vosotros los olores no los vais a poder oler Claro, pero... Pero están chulos, chulos Sí Oye, a nosotras cuando nos llegaron, ¿te acuerdas? nos encantaron Ay, nos encantó Y hemos hecho también uno de tapadera De... De... Squishy vs Realidad Que no vea la mano, amiga No va a... ¡Madre mía! Pasar, pasar a ver vídeo Uy, esta viene como más líquidita Que la de pucurina No, le he echado un chorroncito Mira qué bonito, va a quedar súper chulo Bueno, ¿a quién creéis que le va a quedar mejor este line? ¿Ya he echado a mí? A mí, a mí A mí, a mí Mira, mira el verdecillo La verdad es que está un bonito el tuyo también Sí, pero no cojo un color de estos Claro Al mezclar tres colores A mí yo creo que me va a quedar grandecito, ¿eh? Bastante grande A ti te va a quedar... es que has echado mucha cola Es que los botes estos Quizás No es tampoco mucha cola Pero si tú echas esto entero Te sale un line así Por lo menos Sí, sí Porque es con la milla que echamos ¿Verdad tú? Que te va a salir... Sí, ¿qué parece? En la piscina Que si no se deshace Ah, eso es verdad Echa bastante bicarbonato Entonces queda más duro Se queda más duro y puedes jugar con el line en la piscina Porque si no se deshace En Daniela Go hemos comparado un line casero con comprados debajo del agua Debajo del agua, casi Así que pasad a ver el vídeo Sí, no os lo perdáis Está chulo, ¿eh? Ese vídeo me gusta a mí mucho Sí Y el de un, dos, tres, encuentra el line Es esta curación No se mola, ¿eh? Oh La fecha del rey Igual también lo hemos hecho de otra manera pero también está chulísimo Sí Eso es original nuestro, ¿eh, Raquel? Sí, sí, eso lo inventamos nosotros, el encuentro al line Ahora lo estamos haciendo de piscina y eso porque como estamos en veranito Pero cuando no lo podemos hacer en la casa, en el parque Lo esconde por toda la casa Claro, y nos vea para encontrar Hace un house tour Claro, un house tour Buscando el line Buscando el line Y Raquel lo podemos hacer también con pista Sí Es como un divertido ahí Ya, por eso Vamos a ver de unas cuantas maneras Voy a saludar también a mi amigüey, que hay muchos amigüey por ahí que nos ven Hay muchos twinny que son amigüey Un montón Que nos lo ponen en los comentarios Yo soy también amigüey Ya echalo un poquito Y yo me pongo más contenta cuando lo veo Ay Es que me he pasado Con la cola La he echado muchas La he echado muchas Yo cuando te he visto digo Madre mía, se ha pasado tres pueblos Ya Pasa que ya la habías echado Ya digo, ya me toca aguantar No para lo que pesa esto No para lo que pesa esto Para... Amigüey, mira A mi esto se me sigue pegando Yo no sé Tan sé que tengo las manos Claro Mira, ya se está despegando Me faltaba un poquito más Muchos en los comentarios ponen ¿Quién es la madre de Daniela? La madre de Daniela yo Raquel Sí ¿Vale? Y la tía Elizabeth Y la madre de Valeria Elizabeth Y de Martina también Elizabeth Que hay mucha gente que nos pone los comentarios Pero Daniela y... Ay Daniela Valeria y Martina son hermanas Sí, Valeria y Martina son hermanas Como mola Mira, vamos a salir Es una mijilla más Ya se despega Voy a echar un pelín más Como se suele decir Para no pillarme las manos Los dedos Para no pillarte los dedos No, bueno Yo siempre lo digo por las manos Cada una Que dice que Fran como quiere Sí, tú lo dices a tu manera Claro A mi manera A ver una canción Que es mi manera O a tu manera O a tu manera A mi manera A mi manera Guau Está chulo, eh Anda Que chulo Espera que lo toque amasado un poquito más A mi se me queda un poquito pegado Pero que es que más Ya Al camasado Se queda pegado al camasado Para que por los porillos Entre Claro Entre Pero las da a la vez Las da a la vez Venga, una Dos y tres Wow Decidí, decidí ¿Cuál os gusta más? Twini A mi me gustan mucho los dos La verdad Guau, que popa A mi me gustan mucho los dos Pero... El verde estoy más acostumbrada a verlo Así que me quedo con el amarillo Ya Además parece un amarillo y vainilla parece Sí, es que amarillo y vainilla Y encima después con las cintitas de colores Están muy chulas Así que bueno Espérate que veáis Ahora despedimos Espérate ¡Hala! Bueno, Twini Pues nada Hasta aquí el video de hoy Dejad en los comentarios Sí Cuál os ha gustado más Y si queréis otra tercera parte Claro De decir y decir de nuestro like Yo que sé La piscina Claro, ya nos inventan el... ¿Dónde? Bueno, nosotros nos inventamos lo que sea ¡Oh! ¡No! ¡No! Venga ¿No fue la que valía antes de ir, no? Venga Ya está, da igual, Isabel, déjalo Madre mía Y bueno, Twini Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado este video No olvidéis ¡Dale un like! ¡Suscribiros a los canales! ¡Activad la campanita! ¡Ding, dong, ding, dong! Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!